Patito, dale click al botoncito rojo para suscribirte y también deja tu enorme like. ¡Comenzamos! Y entonces te digo que yo cociné ayer unos huevitos con azúcar y luego le puse tocino. Pata, pero ya te debería hacerte a tu casa. Desde la mañana estás aquí y yo tengo cosas que hacer, ¿ok? Hombre, de veras contigo. ¡Marvin! Pero te estoy pidiendo que me pases la receta de tus frijoles. Se ven buenos. ¿De cuál de todos, Patita? Hay unos que haces así como con... no sé cómo se llaman, pero están buenísimos. Unos frijoles con mucha carne que haces. Mira, ya que estás aquí, mira, ven, ven, ayúdame. Ponte a pintar la camioneta, ándale. ¡Hambre de veras! ¡Ay, no! Aquí no haces nada. ¡Ah, mira! Pues así, la pintas y ya. Ándale, así. ¡Muy bien, Patita! ¡Wow, épico! Muy bien, muy bien. Vamos a grafitear el barrio entonces. ¡No, no, Patita, no! ¡Es mi sueño! ¿Cómo que grafitear? Patita, ¿dónde vas con esa pintura? No, no la uses, Patita. Ay, pero yo quiero grafitear. Estaría divertido. ¿Ah? ¿Ay? ¿Pasó? ¿Qué pasó? Hay muchas ambulancias últimamente. ¿Qué es eso, Patita? Un chisme, un chisme. Vamos a espiar el chisme. Cabra de chisme, cabra de chisme, Patita. ¿Dónde, dónde? Vamos para acá. Se escuchó allá atrás, se escuchó allá atrás. Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver, qué raro, pero por mi casa se escuchará. No creo que por mi casa haya algún chisme. Está muy extraño. ¿Ah? Muy bien. Hay una casa aquí, muy diferente. ¿Qué? ¿Ya tengo un vecino nuevo? Ni sabía. Qué cosa tan rara. ¡Wow! Qué casa tan bonita. ¡Oh, vaya! Estoy viendo a una chica ahí. ¡Uh! ¿Quién es esa chica? Ya la vi ahí desde su ventana. ¡Uy, mirenla! Está épica. A ver, vamos a ver quién es. A ver, espiamos, espiamos. Aquí está. ¡La cena ya está lista! ¡Eh! ¿La cena ya está lista? Patita, Patita. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Acá, eso! Me caí en un hoyo. ¡Podría salir! Y yo, y yo bien preocupada por ti, la verdad. Sí, sí, sí me di cuenta, ¿eh? Alota te va a pintar tus cejas verdes. ¡Ay, menso! Uy, ¿dónde estará la chica? ¿Quién me va aquí? No lo sé. ¿Qué caso no? No, no. ¡Esté preparado! ¡Mira, mira, mira! Mira, ven. Vamos a ver quién es. Es la Pompis o la... ¿Cómo se llama? ¡La Pompis! ¡Ándale, Isa! ¡La Pompis! ¡Tonto! Es que yo soy disléxico. Es la payasita. Ya vive acá. Sí, sí, la burbujitas. ¡Ándale! Me antoja este mini split. Se ve bien delicioso. Vamos a tocarle el timbre y que nos muestre su casa. ¡Ay, no tiene! Pero no tiene la mensa. ¡Buenas! ¡Alto! ¡Ay, sí, sí! ¡El cristal! ¿Por qué me están rompiendo los cristales de mi casa? ¡Marvin! Hijo de su, Maiz, me abandonó. ¡Eh, hola! ¡Buenas! ¡No, no, no! ¡Pompis! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo te haces mi nombre, tú? Pues porque ya te he visto en tu serie de Digital Circus. ¡Ay, eres una fan! ¡Buenas tardes! Pues sí, soy Maiz. ¿Dónde estabas? Hola, ¿qué tal? Le acabo de llegar, hombre. Me tardé en llegar, eh. Es un amigo que está medio menso que le rompió su ventana. De nada. No, no, yo no fui. Ah, fue él el que rompió mi ventana. Sí, tal fue. No, Pobni, yo no fui. Sí, tal fue. Ahora me la vas a pagar. Si no, voy a llamar a la policía. No, no, yo te la pago. ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te pego? Y mira, te doy. ¿Cuánto te pego? Sí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Espérate, nada más. Ay, ventanita, tranquila. Uy, Pobni, calmada. Solamente queríamos ser tus amigos. Tranquilo, viejo. Ya, ya la puse, ya la puse. Y te pongo otros más si quieres. Mira, Marvin. ¡Marvin! Ay, no, déjelo, olvídelo. Está medio menso, mi amigo. Pero, señorita Pobni. ¡Eh, oiga! Afuera, afuera. Afuera de la línea. Pobni, le pinto su automóvil. Ay, se lo pintamos gratis, mire. ¡Oh! ¡Marvin! ¡Qué horror! ¡Qué horror! No, no quería. ¡Qué horror! ¡No! Ya valió chicharro. Eh, disculpe. ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, apareció! ¡Vámonos, menso! ¡Ay, no! ¡No olvídalo! ¡No hay nada! ¡Vámonos! ¿Saben qué? ¡No, no! ¡Fuera! Y los vuelvo a ver por aquí. Voy a llamar a la policía. ¡Ay! Uy, creo que ella fue la que llamó a la policía hace rato, ¿eh? Como que no le caen bien los vecinos nuevos. ¡Qué pesada! ¡Mmm! Y, pata, esta no me está cayendo nada bien, ¿eh? La verdad. Sí. Es un poco pesadita, pero bueno. ¿Y si espiamos su casa ahorita que salga? Oye, oye. ¿Qué tal y nos corrió porque tiene algún secreto secretoso ahí adentro? ¿Hay que entrar? ¡Aquí, patita! Sí, porque eso de que no quiere que nadie entre es sospechoso. Vamos a intentar entrar entonces. ¡Uy, sospechoso! Ok, ¿por dónde? ¡Vinti, vinti! Por acá, pata. Vamos a espiarla a que se vaya. Se pintó mi camioneta. Voy a tener que ir a comprar una nueva pintura para mi camioneta. ¡Uy! Vamos, voy a entrar a la tinta. No que para acá. ¡Ya se va, ya se va, ya se va la mesa! ¡Ya se fue, ya se fue! Bien, patita, entremos, entremos. ¡Córrele, córrele, córrele! Espérame, siempre dejan abierto aquí. Pásale, pásale. Adelante, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Quién vive aquí? Ya se llegué. Hola, ¿qué cocinan? ¡Wow! ¿No tiene comida aquí? ¡Hombre, no trae nada la pomi! Pero en la mesa sí hay comida, patita, mira. ¡Wow! Vamos a comer esto, no creo que se dé cuenta. ¡No, uno de estos, un cocón! ¡Hombre, un jamón! ¡No, y hace rato escuché que quería su banana street! ¡Ya nos la comimos! ¡Ya bailó! ¡Pobre pomi, la dejamos sin comida! ¡Oh, está bonita su casa, eh! ¡Está bastante comple... ¡Uh, tiene su cuarto gamer! ¡Eh, mira! Yo así lo tengo, justo así, igualito. ¡Uh, mira! Es que creo que así graba sus videos de Amazing Digital Circus, eh. Aquí graba la serie. A ver qué tiene acá, ropa, cosas... ¡Oh, buen baño, eh! ¡Buen baño, eh! Bonito baño, eh. Amplio. Muy grande. La verdad, sí. ¡Oh, está épica su casa! Esperemos que podamos... Podemos, ¿qué? ¿Ah, y aquí? Es diferente la puerta, ¿ya viste? Aquí está extraño. ¿What? ¿Es como un laboratorio? ¿Pero qué cosas hace aquí la loca esta? ¡Ah, qué miedo! Presiento que está haciendo cosas indebidas y no lo quiere decir. ¡Oh, aquí veo un cuarto para juegos! ¡Qué raro! ¡Mira, patita! ¡Patitos, patitas! Antes de continuar con el video, deja rápidamente tu comentario aquí abajo. Comenta quién es el personaje que está escondido aquí en la sombra. Rápidamente deja tu comentario. Te doy cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Perfecto! ¡Continuamos con el video! ¿Qué pasó, Mito? ¡Soy chiquito! ¡Ah! ¿Cómo quedaste chiquito? ¡Sí! ¡Soy chiquito! ¡No puede ser, Mito! ¡Mira, mira, ten! ¡Mira, ten, 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 ten! A ver si lo puedo... Toma esas cosas. ¡Ay, qué, qué es un... ¡Ten cuidado, patita! ¡Ten cuidado, pata! Que son exclusivas. Ajá. ¡Es para hacernos chiquititos y grandotes! ¡Buena! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, con esto nos podemos esconder entonces para seguir espiándola y a ver qué pasa en su casa! ¡Mira, acá hay un ratón! ¡El ratón Pérez! ¡What! ¡Qué raro! ¡Hay una casa! ¡Vamos a entrar aquí! ¡Ah! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ya llegó, ya llegó, ya llegó! ¡Ya escuché a la Pumni! ¡Ay, ya entré! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Poquito! ¡Ten cuidado, pata! ¡Qué extraño! ¿Dónde estamos? ¡Estamos en su baño, patita! ¡Guácala! ¡Estamos debajo de su inodoro! ¡Iu! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Qué estoy haciendo pipí! ¡Ay, ay, viene! ¡Ahí viene, ahí viene, para acá, patita! ¡Ahí viene, ahí viene la mesa! ¡Ay, ay, ay! ¡Mírala! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No llego, no llego! ¡Guácala! ¡Qué asco! ¡Estamos diéndola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Fuchi la pata! ¡Iu! ¡No, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pensé que era pipí! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Uy, amor! ¡Mira qué hay! ¡Mira las manos! ¿Qué es? ¡Espiarla! ¡Pero para espiarla! ¡Mira! ¡Ven, patita! ¡Te voy a aventar esos! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Sí, la necesitas 50! ¡Pérame! ¡Ya casi alcanzas! ¡Ya casi alcanzas, patita! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? ¡Uy, vas, patita! ¿Eh? ¿Estás preparada? ¡Sí! ¿Para qué? ¡Me siento rara! ¡Oh! 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 Viste, viste su comida. Tú se la llevaste, patita. ¿Ya se dio cuenta de su comida? No, pero mira, ahora estamos en modo Dioscraft y podemos construir una casita aquí épica, ¿eh? Para que vivamos mientras ella está acá y así podemos saber su secreto. ¡Mírala! ¡Ahí está! ¿Dónde está el ladrón de mi comida? ¡Está en otra casa! ¡Ay, patita, está quemando toda su casa esa mesa! Creo que no se va a dar cuenta. Bueno, pues vamos a construir rápido para poder vivir acá y esperarnos de los chismes. A ver. Ok, ok, ok. ¿Dónde estará la...? ¡Oh! ¡Oh! ¿Viste eso? Cayó fuego por acá. Sí, sí, sí. Me pasó en las orejas. ¡Ay, marmite, cuidado! ¡Ay, no! ¡Patita! ¡Ah! ¡Me quemo, me quemo! Pero no te pasa nada. Tranquila, tranquila, patita. Ah, sí, es cierto. Mira, pues sí, es cierto. Que estoy en modo de escravo. Toda menzona. No, muy bien. No puede ser. A ver, mientras vamos a empezar a construir una casa muy épica para poder vivir y esquiarla. Creo que... ¿En qué pestaña estaba, panzón? En las seis, patita. En las seis, patita. Perfecto, menzón. A ver, buscamos y vamos a construir una casita, unas camitas donde podamos vivir y dormir y estar aquí. Y vamos a esquiarla y saber qué secretos tiene común de nosotros. Sí, patita. Porque la verdad sí la escuché. ¿Qué le tiene más secretos? Sí, la escuché como muy peleonera, ¿eh? Como que no le cae bien nadie. Muy agresiva y loca. Y es ella. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, es cierto, ¿eh? Muy cierto, patita. Siento que no le caen bien los vecinos, pero eso no es normal. Siento que tú no le caes bien. Siento que tú eres un menso, eso siento. Siento que yo también. Sí lo creo, menso. Ay, creo que la cama... Mira, voy a hacer un arbolito, pim, pam. La cama la hice bien lejos. A ver, ahora tengo que... Perdón, me voy a comprar mi comida. Alguien me la robó. Pero esto no se va a quedar así. De seguro debo de tener problemas de ratas. Voy a llamar al fumigador. No. No, patita. Ya valiste. Es que tú sí pareces un ratón. Oye, no seas menso. Eso no es chistoso, tonto. Hay que construirle, patita. Un, dos, tres, brincando. Listo, mira, nada más. No, hombre, mi arbolito. Yo estoy construyendo una cocina para poder hacer comida mientras estamos aquí como mensos. Sí, sí, sí. Muy bien, muy buena idea, mensa. A ver, ¿quién sabe cuánto tiempo? Pero le podemos robar comida a la pomni, ¿eh? Eso sí. Podemos robarle comida y traerla hasta aquí abajo. A ver, ¿qué tal? Así es, patita. A ver, voy a... Es mi intento de cocina. Está horrible. Horrible estás tú y aquí sigues. Oye, no seas grosera, patita. Y soporta, mensón. A ver, vamos a buscar. Sí. Yo creo que voy a poner aquí también un comedor. Eso estaría bueno. Un comedor para que podamos comer mientras ella está aquí. No sé qué hice. ¿Qué hice esto, tontón? Ay, qué cosa tan rara, ¿eh? Todo, menso, todo, panzón. Perdón, es que quería hacer un asiento. Ya vi, está todo chueco tu asiento, menso. A ver, te voy a poner. Ay, rompí un hoyote por acá. Ya rompiste la televisión, menso. Ya rompí todo, patita. Oh, Marvin. Se va a dar cuenta. Ten cuidado. Espero que nos quedara. Sí, sí, por aquí, por aquí estaba el... Sí, mire, aquí estaba mi comida y desapareció. Y luego empecé a escuchar ruiditos. Sí, ahí arriba en mi baño, pero... Pero no sé, no sé, usted qué dice. Uy, creo que se va a dar cuenta. No, no, pues mire, lo que podemos hacer es una certificación, ¿eh? Mire, voy a echar este producto. A ver, a ver, el culeto, el cajito. Patita, ya volvimos. A ver, el culeto se van a empezar a ir las ratas. No, no, patita. Sí, sí. Ay, muy horrible. No, 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 no veo nada. Sí, gracias. Ay, no. ¿Aquí me da aquí? Ah, un chilo. Esta cosa está horrible. Ay, no. Está horrible. ¿Qué fue eso que aventaron, patita? Creo que no fue buena idea vivir debajo de su inodoro, ¿eh? Pero tranquila, todavía sobrevivimos. Somos como cucarachas nosotros. Oh, bueno, eso sí. Yo sí vivo más tiempo. A ver, ¿qué falta entonces? Ya tenemos muebles, ya tenemos comedor, ya tenemos lo que es la cama. Y ahora faltaría un librero o algo para entretenernos. Un librero, ok, ok. Un librerito por aquí. Yo creo que buscamos un baño. Ay, mírala. Ay, mírala. Está tomándose un baño. ¿Crees que todavía no se escuche, patita? Esperamos que no, pero... Ay, ay. Yo sí la escucho a ella y muy bien, ¿eh? Sí, yo también, yo también. ¡Iu! No, qué asco. A ver, voy a buscar. Vamos a buscar. ¿Sabes qué, Marvin? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Creo que perdí las cositas que me diste para hacerme grandota. Ay, no. ¿Qué les perdí, patita? Creo que alguien vino. Ahorita regreso a mi baño, a mi ducha. O vaya. Patita, yo ya no tengo cosas para hacerte grande. No puede ser. ¿Y cómo voy a salir de aquí? Ay, no. Ya volvió el chicharrón. Patita, sube, sube, sube. A ver. Uno, dos, patita. Uno, dos, patita. A ver, voy a salir y la voy a espiar. ¡Ah! No, no puedo hacerme chiquita. Ya volvió el chicharrón. Ah, yo tampoco, mensa. Ah, no, sí, yo sí. Ay, tontón. Yo no puedo. Ya volvió. Préstame el tuyo. Adiós, patita. Tintintintintín, agarro. Mira, mira. Aquí le dejo esto. Estas son unas granadas que van a matar todo tipo de roedor, chiquitito. Sí, mira, aquí se las dejo. Y gracias para usted, señorita. Sí, sí, sí. Gracias por ser muy cliente. No más. Patita. Trajeron granadas para hacernos... Chicharrón. No, yo creo que ya valió, ¿eh? Porque eso de vivir debajo de su inodoro no es muy buena idea. Mejor vámonos, Marvin. Esto que es peligroso. ¡Vente, vente, vente! ¡Aquí debemos ir! ¡Qué miedo! ¿Dónde está? No, no, no. Entró al baño, entró al baño. Por aquí estamos escuchando esta... ¿Y cómo vamos a bajar, mensa? Mira, ten usa este y después yo lo uso. A ver, así, grandota. ¡Dámelo, dámelo! A ver, ahí está. Aquí tienes. ¡Vámonos, Marvin! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí, vámonos aquí! ¡Estoy escuchando todo! ¡Córrele, patita! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Córrele! ¡Cállate ustedes aquí! ¡Córrele, Marvin! ¡Cállate, señor Alito! ¡Córrele! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡Qué voy a hacer aquí! ¡Cállate! ¡Yo me fui! ¡Cállate, Marvin! Suscríbete a mi canalito Para que seamos más patitos Suscríbete a mi canalito Para que seamos más patitos Suscríbete, coméntame y deja tu like Suscríbete, coméntame y deja tu like ¡Gracias! ¡Gracias!